La Manera Obligada En esta obra justificó la colaboración con el recordado Andrés Moreno, autor de diversas letras de habaneras, a las cuales el maestro de la fuente puso música. Esta obra es expresión máxima, el mismo que con ella el patronato de habaneras pretende rendir homenaje a sus creadores. Con habaneras, las habaneras de libre elección son las siguientes. La Paloma de Sebastián y Dariés, con habaneras de Manuel Martínez Viral, se trata de la manera más sesionada de la historia creada en el siglo XIX. Su compositor trazó aquí las singularidades de este género de 2x4. Y la otra habanera de libre elección es Inivella Dora, popular con arreglos de Francisco Grau de Gara, una popularísima habanera que nos evoca a la mujer enamorada que en otro tiempo despedía a los marinos en los puertos que prendían rumbo a las grandes travesías mediterráneas y antráficas. Recribimos ya a la directora de esta ocupación, la señora Olga López. La Paloma de Sebastián y Dariés 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ir a la segunda agrupación participante esta noche. Se trata del con estudiantes vocabulario de la Universidad Selena Maredes de Indonesia. ¿Vienen desde muy lejos? Gracias. Este coro indonesio participará en primer lugar en la modalidad de polifonía con las siguientes obras. Ona Taluz de Gail Fox y Karim Hildad, obra tradicional del folclore indonesio con arreglos de Muhammad Ali. Recibamos a su director, el señor Reyes Sartón. Gracias. 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 la vida de Abaneras. Gracias. ...y el público del mundo a través de la música y sin salir de este artículo, de las eras de la sal, recibiendo una nueva oral que viene a dar lo mejor de su trabajo y de la preparación que desde hace ya muchos meses he ido realizando para presentarse ante todos ustedes. Es impresionante ver cómo desde tantas latitudes los coros se escuelvan pensando en Mérida Torevija. Ya estamos preparados para dar la bienvenida. La tercera actuación de la noche se trata del coro memorial profesor Jansi Doki de Polonia. ...y el proyecto fundado en noviembre de 1952 por Jansi Doki. En poco tiempo se convirtió en uno de los mejores coros académicos de Polonia ganando numerosos premios en casa y también en el extranjero. Realizó su primera gira de conciertos en 1959 y desde entonces ha dado conciertos en más de 80 países en cuatro continentes. Su repertorio se compone tanto de piezas a capela como de grandes formas vocales e instrumentales. Interpreta música de varios estilos y épocas como la medieval, el renacimiento, escrituras africanas y canciones populares de diferentes nacionalidades. Este coro comenzará su participación en la modalidad de habaneras y lo hará con la habanera obligada este año en el certamen. Son los ojos de Andrés Moreno y Ricardo Lafrute. Seguirá con el viejo puerto, inspiradísima pieza del compositor turcuano Tomás Galvizu, premiada en la XXI elección de nuestro cortamen y que evoca los puertos de las tierras norteñas que conoció Benigno. Aquellos puertos donde se escuchaban habaneras al sol en una cordeón, habaneras como esta que habla de la distancia del marino en sus viajes y travesías. Y también, seguro que le suena esta otra habanera, es Torrevieja, la más inmortal creación del universal Ricardo Lafrute Aguado, compuesta en los arbores del primer certamen de habaneras allá por 1955. El sentimiento de este pueblo se ve recogrado en este tema y ya ha dado la vuelta al mundo en un gran número de versiones discográficas. Recibamos ya a su director, el señor Simón Vizicó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Damos por último la bienvenida al coro memorial, profesor Jansidoki, de Polonia. Este coro programa será el editario a los que se cerrará la noche, interviniendo en la modalidad de polifonía con las siguientes obras. Voices Dams, de Greg Diasperse, y Visinsen Cunha, de Karol Simanovski. Con ellos terminará esta primera velada de competición. Y ahora sí damos la bienvenida de nuevo al director, el señor Simón Visicosti. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!